La reforma tributaria la estamos estudiando en el seno del Partido Liberal con mucha precaución. Ya hemos dicho que no apoyaremos ningún gravamen que afecte a la clase pobre y a la clase media. Por supuesto nada de IVA para la canasta familiar ni para otros artículos que sean indispensables para los pobres y para la clase media. Y en ese sentido nos hemos ido pronunciando sobre diferentes aspectos. Para mí la propuesta de reforma tributaria es inconveniente, es inadecuada y es extemporánea.